Hola, bienvenidos a su canal de contenido viral. Aterrador. E.O. Biden advierte sobre el riesgo de un armagedón nuclear. Este jueves, el presidente de los Estados Unidos ha lanzado una advertencia que ha dejado sorprendidos a los asientos, debido a las palabras del demócrata, el cual dio a entender que el mundo corre un gran peligro. En su discurso, Biden mencionó la posibilidad de una guerra nuclear. El mandatario del país advirtió sobre el alto riesgo que existe que pueda haber un armagedón nuclear, ya que el nivel ha sido más alto desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. Por su parte, los funcionarios rusos hablan de la posibilidad de usar armas nucleares tácticas después de sufrir reveses masivos en la invasión de Ucrania de ocho meses. Fue durante una recaudación de fondos para el Comité de Campaña Senatorial Demócrata, donde Biden habló sobre el presidente de Rusia, el cual mencionó que no se anda con juegos, no estaba bromeando cuando habla sobre el uso de armas nucleares tácticas o armas biológicas o químicas, dijo Biden. Inmediatamente tocó el tema sobre la posibilidad de que se inicie una guerra nuclear que pudiera afectar a todo el mundo, si es que se llega a iniciar. ¿Qué opinas de esta noticia? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!